Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daniel Martel y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los centavos, ¿sí? Los Lincoln Cents, los famosos centavos pequeñitos que seguramente tienes en tu alcancía o de repente puedes sacar algunos en el banco. Y tienen algunas características que deberías ya ir aprendiendo. Así que esta es una excelente oportunidad para aprender. Así que mucho ojo, pestaña y ceja a tomar nota de todas las cositas que voy a mencionar a continuación. Y ya saben, si quieren aprender más de este mundo del coleccionismo, lo invito a que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Sabiendo ya esto, ¡comencemos! Muy bien amigos, tenemos entonces acá el Abraham Lincoln, también conocido como el Penny, del año de 1984. Tiene una característica muy curiosa que se llama la doble oreja. Daniel, ¿cómo así que la doble oreja? A ver, a ver, a ver, quiero ver. Mira, ahí está la oreja de Abraham Lincoln, tranquilito nomás. Y de repente le salió otra orejita a partir de la mitad para abajo. Así que amigos, es algo súper curioso. Sí, no todos o todas las monedas del 84 tienen esta característica. Algunas nada más. Así que es muy importante que uses tu lupa y obviamente seas paciente para encontrar este tipo de ejemplares. Uno de ellos lo encontró, lo mandó a certificar y le dieron un grado 68. Excelente grado, excelente grado, muy cerca del grado 70. Y le dieron el color RD, que quiere decir red color. Daniel, y dímelo, yo quiero saber a cuánto se vendió. Sereno Moreno, que ahí va. Boom Baby, 1,650 dólares con un centavo. Eso se vendió en junio 21 del año 2016. Así que revisa bien ese centavo. Amigos, tenemos acá otro ejemplar. Año fecha 1984, grado 68, red color. Pero tiene acá un sticker. Daniel, ¿pero qué significa ese sticker, Manan Canchu? No entiendo esto. Bueno, no te preocupes, Sereno Moreno, te lo explico. Esta es una compañía que se llama CAC. Es una compañía encargada de valorar el gran color que podría tener tu pieza, tu moneda. Cualquier moneda, pero que sea americana. Si tiene este sticker, quiere decir que la compañía avala que tu pieza, que tu moneda, está en un excelente estado de conservación, además de un color espectacular. Por eso, también tiene un grado 68. Y bueno, vamos a hacer otro zoom para ver la doble oreja. Pero qué calidad, mira. Esta doble oreja se ve mucho, mucho mejor. Bueno, amigos, entonces vamos a ver a cuánto se vendió una subasta. Dímelo, Daniel. Boom, baby. 2,880 dólares en abril 25 del año 2021. ¿Por qué más caro se vendió? ¿Por qué? Por el sticker también de la CAC. Y aparte de eso, de la oferta y demanda del año 2021. Amigos, tenemos ahora un centavito, fecha 1914 de Denver. Quizás lo tengas tú en tu colección de álbumes o de repente en tu alcancía, no lo sabemos. Le dieron una apreciación de BF30, Verifying 30. Acuérdense que los grados son del 1 al 70. Vamos a hacer un zoom para ver mejor la moneda. Y vemos que tiene características de haber sido usada. Está muy gastada la moneda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener una mejor apreciación del valor de mi moneda? Siempre y cuando lo mandes a certificar y tengan un grado. Este grado es muy importante. Este código de barra te va a decir el precio a la hora de que tú lo escanees en una aplicación que tiene esta compañía. Ahí te va a salir el valor de la pieza. Ahora, otra cosa. Cuando una persona vende este tipo de piezas que ustedes están viendo en mi canal, en subastas, siempre va a ganar el mejor apostador de ese momento. Y, obviamente, es la oferta y demanda. Y, bueno, en este caso, vamos a ver a cuánto se vendió en Heritage Auction. Dímelo, por favor, Daniel. Suéltala. Boom, baby. 408 dólares en junio 7 de 2022. Muy bien, amigos. Tenemos ahora una fecha muy bonita. 1918. Más de 100 años de antigüedad. Este Lincoln Send. Vemos que el estado de conservación es bastante buena para ser de esta fecha. Porque hay personas que cuidan bastante las monedas. Y, bueno, esta está certificada. ¿Y en qué grado le dieron? Grado 65. RD Red Color. Bueno, se vendió en una subasta. Y vamos a ver a cuánto. Boom, baby. 450 dólares en junio 7 del año 2022. Así que revisa bien. De repente tienes unas moneditas de esas fechas. Y valdría la pena mandarlas a certificar. Amiga, amigo coleccionista. Se ha llegado a esta parte del video. Entonces, no te olvides en suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que subo un nuevo video, YouTube te avisará. Ahora, bueno. Vamos entonces a hablar de esta pieza 2001 de Denver. Amigos, es un Lincoln Cent que tiene una característica espectacular. Y una cosa que quiero recalcar es que encontrar este tipo de centavo con esta característica es casi, es súper, súper rara, 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 extremadamente rarísima. ¿Ok? Así que, bueno. Miren atrás el reverso de esta pieza. ¡Ay, ay, ay! Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Esta es una pieza de 10 centavos. Es un one dime. O sea, quiere decir que esta es una pieza mula. ¿Sí? Mula quiere decir que tienen los dos troqueles de distintas denominaciones. Y se acuñaron y formaron esto. ¿Ok? En el anverso tenemos acá el Lincoln Cent y en el reverso tenemos el Dime. ¿Ok? Así que, increíble. Y acá tenemos la prueba de lo que estamos hablando ya certificada. Increíble. Simplemente espectacular. Ahí está. 2001 de Denver, grado 66, red color. Incluso tiene el colorcito espectacular. Amigos, no estoy diciendo que esto lo vas a encontrar en tu alcancía. No, ojo. Esto es como cultura general. No sé cómo esta persona habrá conseguido esto. La verdad no sé. De antemano quiero recalcar esto. Es algo muy interesante, sí. Pero no sé cómo habrá sucedido exactamente. Pero igual es bueno tener como cultura general este tipo de información. Y bueno amigos, se vendió esto en una subasta. ¿Ok? En Estados Unidos. Y bueno, ¿a cuánto se vendió Daniel? Sereno, morenito, tranquilito. ¿Por qué? Porque te vas a caer de espaldas. Dímelo. ¡Boom baby! 114 mil dólares. 114 mil dólares en junio 17 del año 2021. Madre mía. Vuelvo y repito. Yo no sé cómo este tipo habrá conseguido esta moneda. Yo no creo que habrá conseguido la verdad en la alcancía o en el banco. No lo sé. Amigos, déjenme sus comentarios. ¿Qué creen ustedes de esta pieza? Bueno, mi nombre es Daniel Martel. Muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Ya saben, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y bueno, conmigo será hasta un próximo, próximo capítulo. Así que nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.